¡Hola! Bienvenidos a un mega vídeo, Mercadona ¡Hasta acompañar! Hoy sin dolor de brazo, eh Pero vamos a ver la segunda dosis, que nos han dicho que ahora la segunda es... La segunda sí que te fatiga un poco Sí, dicen que sí Bueno, ya os contaremos, por ahora no sabemos Bueno, compra Mercadona Y pescadería también Primero enseñamos lo de la pescadería, que está ahí... Se tiene que... Ya, pero no sé, yo creo que es el problema Bueno, pues nada, el pescado Vamos ¡Pescado! ¡Ay, qué rico, Karen! A ver, porque hemos comprado hoy canelita Hoy hemos comprado canelita ¡Muy ringoso! Mira, qué pena que no la hayas aquí a sangre fresca ¿Las salvinas qué hacemos? ¿Las dejamos para mañana? A ver, si las vamos a dejar para mañana, no las congelamos ¿Hacemos una barbacoita mañana? Mañana Mañana, vale No, mañana ya no hay nada que hacer, ni hay que ir a ningún sitio, ni nada Pero de verdad, quedamos una semana que... Es que ni un día me he podido despertar tarde Ni uno En los tutis lo veréis Eso, lo veréis Que no paramos Bueno, mirad qué montón de sardinas, eh Un kilo 500, un kilo y medio de sardinas Luego me pensaré si algunas congelarlas Hay que hacer patatas fritas Eso, que luego me pensaré si algunas congelarlas Y las hago luego crudas en un bocata, están buenísimas Pero antes, para eso hay que congelarlas Fijaros Anisaki Claro Es que más que nada por los problemas que puede dar Mira Sandra Tienes aquí los precios de lo que ha costado el pescado Te amo, enséñalo 42 euros Y hemos comprado Fresco, fresco No es lo que pasa Que normalmente vamos los lunes a comprar Que está, pero igualmente es fresco Pero no es lo mismo Uy, perdón No, no te perdones Esto es para... ¿Qué te lo vas a hacer ahora? Para mí y para Cora Porque, bueno, Cora comerá lo que quiera Pero seguro que quiere pescado porque le gusta más Que yo como no como carne Ellos van a comer ahora pollo Y la selina Y... Al final cuando hacemos la selina Mañ... Hostia Que lo queremos comer todo ya Pues eso, yubarro Que yo como no como carne, como pescado Me voy a enseñar la sepieta Mira, mira, mira La voy a limpiar yo porque me gusta A mí me gusta limpiarla Como huele esto, por Dios Sí, cuando trabajaba ya que los... Sabéis que soy cocinero Cuando trabajaba en restaurantes A mí lo que más me gustaba era limpiar la sepia Me divierte, me relaja Lo que pasa es que me voy a tener que poner el delantal Porque si no... El delantal Buah Claro, pero no sal Esto ya va Esto lo vas a hacer ahora ya, ¿no? Sí, sí, sí Ahora vamos a limpiarlo Que no pueden faltar Buah, es que huele Buah Hemos comprado dos paquetes Porque como tenemos rato Todos los niños en casa Estos paquetitos de mejillones Venga, cómprame el cabrón No Galletitas tradicionales Por eso las compro Porque son tradicionales Es la tradición La tradición comprarla Pan de molde Uno Por aquí Y Otro por aquí ¿Qué más? Pañuelos No pueden faltar pañuelos, chicos Un mega melón ¿Tienes el ticket? Madre Del mercado, ¿no? ¿Yo? ¿No lo has cogido tú? No, lo tienes tú No Es que yo, mira lo que pesa No lo he cogido El bebé Anda ¿Qué dineros? Dinero, dinero Pues no sé Pues no lo tengo Pues está en el coche Entonces no les voy a poder poner los precios, ¿eh? Oh No, sí Lo tienen que tener en el coche Bueno Pues ya os ponen lo que pesa el melón Una locura, ¿eh? Súper grande Pero es que como somos tantos Y prácticamente se acaba Bueno, queda un poco una roda El truco es cortarlo Si lo corta bien, ¿no lo comemos? Claro Si lo corto mal, me lo como Se lo come él Yo es que lo asesino O sea, literal Lo asesino el melón Me dice, Cristian, Sandra Que lo han matado Que da una pena Porque le hace unos Es la de Hace de forma Claro, tengo el pelo rizado Se me riza también el corto Se le riza el rizo Escarola, está muy rica Uy, me encanta, ¿eh? Pero yo Lo que hago es A veces sí que me va Como sola Pero me gusta más mezclada Con romana Este queso Ya no pasamos sin él A todos nos gusta, ¿no? A todos, todos, ¿verdad? Sí, aunque sea uno cada tanto Todos, todos Todos los niños y todos Nos gusta Es que somos muy que ser Además, para hacer bocata Y eso, vamos Va mejor No, lo Como que tiene más sabor Sí, lo que hacemos Es ponerlo como rollo tapilla O cuando vamos a cenar Y cenamos pan con Bocadillo Ikea Bocadillo Ikea Que está todo en la nevera Y tú te lo montas Y bueno Crema de vinagre Que jugamos con la comida Esto en casa no lo hagáis Que con la comida no se juega, niño Y dale ¿Qué más cositas? Huevos Huevos, ¿qué va a faltar? Que nos gastan súper rápido Pero es lo que digo siempre Somos muchos Somos la familia de los huevos, niño Tenemos huevos para todo Ah, mira que no lo iban a hacer Es que se me estaba descongelando Esto, nosotros Esto no lo había Yo no lo sabía Sandra lo pilló el otro día Me hizo el lío Lo que tiene el agua Y casi me quedo sin Es, es, es Está ya picada O sea Solamente la tienes que sofreír un poco Ya puedes hacer lo que quieras Bueno, sofreír o hervir Pero en una paella No con agua Porque si no se disuelve No lo borres, Sandra No lo borres Judías planas No, estas son redondas Judías planas Mira, te estaba poniendo nervioso Es que me pone nervioso Ese culete Ese culat Ese culat Bueno, esto nosotros compramos Siempre dos paquetes Porque nos gusta mucho Hacerla con patatas Judías arredondas Arredondas Redondas Y una bolsa arreciclada Arreciclada Lejía Para la piscina No puede faltar Además todos los días O hace mucho calor O llueve barro O sea que la piscina se ensucia Que de verdad, eh Pues montarla Y no remontamos Por el tiempo Pimiento Arrojo Dos Esto Os lo digo, eh Lo mismo que el líquido anti hormiga Antimosquitos O sea Tú aunque estés en el jardín Y Nosotros Tenemos un problema Con los mosquitos O sea Tenemos muchos Sí, nuestros vecinos Fumigan Antimosquitos Y nos vienen todos a nosotros Vecinos Hombre Pues eso Esto aunque esté en el jardín Si tú vas poniendo cada día Por la noche Acabas controlándolos Ya no tienes tanta invasión Sí, sí, sí De verdad, eh O sea Es un poquito caro Pero vale la pena Pero para lo que hace No es caro Es muy Muy eficaz Os lo recomendamos De Mercadona No es cariño No es cariño Y solo te enfoca tu cara Claro Porque la tengo muy grande No grande Cabacines A ver Porque esto Recordad chicos Todo lo que metáis en la nevera Sin bolsa Que luego se pudre Joder Mira Y mira Sandra Lo pone con bolsa Jolinas Eso es de tu padre Jolines Mira, mira Mira que tomate Tiene mi padre Niño Oye Y con la vacina También Niño Del papa Ay el papa Oye el suegro Que va a haber vuelto A coger los tomates Y los pepinos Y todo También nos dio huevos Ay el papa Los huevos de mi suegro Están muy buenos Tiene muchos huevos Eh Del papa Allí nos comimos Los huevos del papa No, pero creo que no tiene gallinas Que las compra allí Las compra allí A sus amigos No, no las compra Que no Que no las compra Ahora tiene ya No, son del vecino Que se los coge Al vecino Los huevos O sea que los huevos Son del vecino De mi suegro Ay el papa Ay el papa Bolsa Que está reutilizada Eh Aquí somos muy ecológicos Niño Lo reciclamos Todo A ver La lejía La lejía La lejía La lejía Que reflejos Estoy un falla Un falla Ya Gare Ya pasó ¿Qué es eso? Queso cheddar Dos Uno y dos ¿Qué más? Pañuelitos A ver Sandra Porque a mí Esto lo tiene desordenado Desordenado Claro Ahora las compras Las guarda ella Desordenado Y me lo desordena todo A ver Porque esto no El pan iba aquí Es que ya Ya me está descontrolando ¿Eh? Controlando Me está descontrolando Este orden que yo tenía aquí ¿Qué orden? Yo aquí tenía un orden Dentro del desorden Tiene orden Pero chica ¿Qué pasas con el vídeo agachada? Pero hombre Parece que estés haciendo otra cosa ¡Uuu! Que cristian Tengo que verlo Te vamos a conectar No te podrías levantar Imposible Maíz Que a Eros se le ha antojado maíz Mira Pues que haremos la barbacoa ¿Qué? Pondremos Sardinas, maíz y patatas fritas ¿Ya te has decidido? Sí, sí, sí Le vamos a pedir la máquina a la Vero Vero Dejame la máquina La máquina de patatas Ah, la de esa sin... Sin aceite Como le gusta a Sandra A ver, ¿qué más? Estas pastillas de la Vero Agachada No las hemos probado todavía Nunca, nunca Y mira que No, porque siempre hemos cogido las otras Las he visto He cogido Calgonita Traición de Sandra Lo he escondido Para que no lo viese Pero Pero luego he visto Luego he visto estas Que no las había comprado nunca Porque es que las del Mercador Estas de bolsa No me gustan No van bien No van bien No me gustan A gustos Colores Pero estas A mi colores Esos no Entonces luego he visto estas Que no las había usado nunca Digo pues Venga Vamos a darle una Ya os diremos Que valen 10 céntimos Más caras Que el Calgonit Pero te vienen 50 pastillas Y en el Calgonit Te vienen 20 O sea Buen ahorro Buen ahorro ¿Has visto? Si os quedáis sin pastillas de lavavajillas Que no se os vaya De las manos Con el fail Tres botitas Tres botitas Una, dos y tres Porque como hagáis A comad por culo Adiós en lavavajillas Se inunda el suelo No, pero no va a pasar nada Solamente se te va a inundar el suelo Y vas a tener que volver a ponerle lavavajillas Si le ponen mucho sí Si le ponen mucho sí Porque a tu padre Tuvo que llamar al técnico Entonces El técnico especialista Se hace la fiesta de la espuma Oye, pues mira Cuando venga una fiesta de cumpleaños Lo hacemos Tomate No puede faltar chicos Yo no puedo No puedo pasar sin el tomate Está muy rico Yo añoro esas fiestas de la espuma O sea, ahora hablando de eso Mola mucho Y aquí no hacen, ¿no? Bueno, y ahora con el lío que tenemos ¿Sabes qué tenemos que hacer? Comprarnos un cañón de... Oye, luego lo buscamos en Aliexpress Vamos a buscarlo en Aliexpress Uy, tiene que volar Y pedimos uno Venga Luego lo miramos Además, con la forma de nuestro patio Podríamos llenarlo lleno de espuma Y pasar nadando por ahí Claro, como tiene la altura Nadando, dices Claro Qué flipado Ya Todos me acuerdo Gente que había ido a la Atlántida Que se acuerde de las fiestas de la espuma de la Atlántida Madre mía Tenía que ir así Porque la Atlántida hace así Era una discoteca que había Que había en Sitges Y es un embudo Entonces, claro Empezaban a tirar espuma Y se llenaba O sea, al final se convertía la discoteca en una piscina de espuma Yo es que antes no lo pensaba Pero ahora te puedes ahogar Bueno, a ver Me hago más mayor, soy más sosa 50 litros De 50 litros de bolsas de basura Una piñaca Mira que piñaca Ya ves, eh Lo que pasa Lo que pasa es que está verde Vamos a tener que dejarla un poco Porque está verde Y el salmón Mon, mon, mon Mon, mon Galletas Que, ¿sabéis qué pasa? Que las otras que están rellenas de chocolate Sobre todo Cora la abre Y solo se come el chocolate de dentro Digo, esto con esta no lo va a poder hacer Y yo creo que son un poquito más sanas Aunque como he hecho en casa no es sano Lo que ha dicho en casa no es sano Golsa de reciclar Pimiento verde Si queréis ver cómo le queda al cuscús Tenéis que iros al canal de Familia TuttiBlog Que este vídeo se publicará el lunes Y entonces el de Familia TuttiBlog ya estará Eh, no Sí Ya estará Sí Ya estará Será el último publicado Os vais a ganar de Familia TuttiBlog Y ya veréis Cómo le queda al cuscús a Cristian Si tenéis la campanita Ya lo tendréis visto Si no, pues tendréis que ir a buscarlo Claro Que será fácil, eh Lo encontraréis rápido Pero tendréis que ir Claro Si lleváis la campanita Ya está, Kari Ya está Gírgolas Picaditas Así ya solamente se las hacen Porque eso lo harás con el cuscús a mí Que no lo iba a decir ¿Por qué? Ah, vale Porque hay alguno que dice Ah, eso no me gusta, ¿no? No Pero las gírgolas sí que le gustan No, era para ellos Para ellos Para que fueran a la familia TuttiBlog Ah, vale, vale Vale Es que a los niños sí que hay algunas cosas que no Pero eso es que es Bueno, pues eso Eh, toallitas para limpiar el baño Que sobre todo las utilizamos al bate Porque ya no se da quete con el trapo, ¿no? Donde se limpia todo Entonces estos son de usar y tirar Y aunque sea para eso Cereales Toallitas ¿Qué? ¿Ya hacían falta, Kari? Las toallitas De bebé Eso no puede faltar Pero si ya no lleva pañal ¿Y qué? Es que iros al canal de Familia TuttiBlog No es por eso Porque estamos Publicando día tras día De retirada del pañal A retirada del pañal A retirada Para que tenga niños Y le quiero a retirada del pañal Hay muchos que lo estáis haciendo Champiñones Esto, esto El brócoli Hasta que no me venga la regla No lo pienso darle a la luz Lo voy a esconder Cada vez que me viene la regla Tengo que tomarme Un corazón Ya se acuerdan Voy a esconder, ¿eh? Las galletas preferidas de Eros y Harlen Eso se ve que una niña de su cole Las lleva Y ahora pues también son sus preferidas Porque salen emoticonos Mira, ¿ves? Que ya le echan de menos ya A los compañeros A la misma risa De susto Ah, qué bueno Enamorado Pero está muy bien Sí, sí Bueno Está muy bien para venderlo, ¿eh? Para venderlo ¿Venderlo? ¡Soyis placa! Otros 50 litros 50 litros 50 sombras De basura 50 sombras De basura De libras de basura Otra de brócoli Venga, niña Que se me descoge el brócoli Sal ¡Ay! Casi me caigo, Cari Sal de lavavajillas Cari, eso tú Ahí Que yo la llevo Ya suponéis Quien pone la sal de lavavajillas Siempre Porque ella como no lleva ¡Ah! Cari Esta es muy grande Dios Espuma para Sara Del pelo De titana Al final con la tontería No enseña las tortas Tortas Seis Grandes Yo las cojo grandes Otra más grandes Mejor ¿Por qué? Porque le dan una tortilla Y así la relío Y comen una Porque si no Solo son Es que si no tienes que hacer un montón Y cuando acaban ellos de cenar Tú aún no has empezado a cenar Entonces hago una grande ahí Con un montón de rendimiento ahí ¡Tututututu! ¡Pum! Y ya está Ya está Ya está Mierda Haced captura de pantalla Porque no hay día Que no reciba un mensaje en Instagram De cuál era lo de las hormigas Pues mira que el año pasado os hinchasteis A ver de esto Mira nosotros empezamos a tener Cuando ha venido un poquito el calor Empezamos a tener algunas hormigas Por aquí Fue empezar a usar esto ¡No! Las hemos vuelto a ver No las hemos vuelto a ver Mira yo el otro día Se me pasó lo del freno a platos Y como se me mojó el suelo Aproveché Y tiré un poco de esto directamente al suelo Sin mezclar Y le pasé Y luego por la puerta también le pasé Nosotros una vez a la semana Una barrera Niño Una barrera para la hormiga La hormiga Hormigo Queso, más queso Venga chicos Horchata que rico ¿Cómo es que has comprado dos? Te la he metido eh Pero porque has comprado dos Peso que no bebes Para vosotros Para que no os falten Al Roy para Sandra Que les gusta mucho Que rico Mi nene que guapo Echa eh A ver A ver si esta vez Pruebo el salmón este Porque la última compra Yo no lo he probado eh Uy que rico Cuando me di cuenta Estaba el paquete ahí Sin nada Bueno por Dios Esto caprichito de Eros Uop Ala Que patos Ay Menos mal que no era cristal Pues eso Caprichito de Eros Otra ya podías Espérate Que si no para poner los precios Que esta ya la has enseñado Que ya has puesto el precio de esta Pues eso Que Eso Que quería este Bueno eléctrico Con pilas Lleva ya como 3 o 4 compras Pidiéndolo Si Y gel de baño Cari Que has cogido Transparente No que huele Que huele Mira como huele Ya verás Que te va a gustar Tonta No se que huele Que has visto Amor ahí Te lo juro Que te lo tiro encima eh A ver Porque yo he tenido que oler Con la mascarilla No pero huele Hay que ir caminando No vamos caminando Mo Noi Que tiene mo Respeta el equilibrio De la piel Mira dice que tiene mo Tiene mo Tiene mo Al noi Y otra bolsa Epa Ya está Reticlada eh Esto Si están vuestros hijos delante Sobre todo decirles Que no se hace esto eh No se Las bolsas Las bolsas No No lo hagáis en casa Hombre Solo en el plató De ver Que esto es muy peligroso En serio eh No se hace Nosotros lo hacemos Porque estamos en un ámbito controlado Tenemos expertos aquí al lado Que nos están vigilando Los niños están mirando a la tele Y no se enteran Pero en serio eh Que son muy peligroso Y puede ser motivo De accidentes Y de ahogo Tienes razón eh Bueno pues eso Pues con esto hay un bizcocho Que por cierto Sandra lleva un montón de tiempo Sin hacerme bizcochos Eh Anda que ya le vale Vaya mujer que me he echado Ten mujer Para eso Lo que tienes que decirles a la vecina Que nos haga tarta de queso El otro día fuimos a su casa Y yo tenía No nos hizo Y digo Me has decepcionado Bedo Estoy muy decepcionada Porque yo venía con la idea De comerme tarta de queso La de San Juan El día de San Juan Solo cocas Cocas Yo no quiero cocas Quería una tarta De queso Por eso fui a su casa ¿De veros? Eh Todavía estamos esperando eh Mira te ves Haré un bizcocho Y se lo intercambiamos Eso Eso Que a ella le gustan mucho Mis bizcochos Nos haremos un intercambio Hostia Dios Bebida de Avila Una tarta de queso Con tu bizcocho ¿Qué dices? Si si O sea hacer un bizcocho Y remanarle Lo parte de dentro Y echarle la masa Del De eso Buah Lo que está claro Es que esa tarta de queso Está muy buena La hace en la Thermomix Es que si Es que es la mejor tarta De queso Que he probado en mi vida Bueno 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 Que yo también Trabajaba en un restaurante Y también hacía muy buena Bueno yo las tartas de queso Que he comido en mi vida Han sido de supermercado Pues por eso también Pero es que Está muy buena De verdad ¿Cuándo? No me acuerdo Pero una vez Que sobraba Está muy buena Muy buena Solo por eso tendría la Thermomix Chicos A mí no me gusta De la máquina Gente de Barcelona Por favor O sea Este restaurante Es canelita fina Os lo digo yo Que estaba ahí En los fogones Ahí dentro Comida Rica Rica 100% Natural Casolana 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 Mi dulce Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!